Líderes del PSOE colorean la cara a Sánchez con un duro mensaje por la amnistía. Dice, un socialista vino al mundo para combatir a los nacionalistas por tierra, mar y aire. Subraya el senador y expresidente aragonés Javier Lambán, arropado por Page y por Felipe González. Estas palabras son mortales. El señor Lambán que se fue del Senado para no votar en contra de la ley de amnistía. Y ahora quieren sancionarle. ¿Qué va a pasar cuando Sánchez se vaya? ¿Cuándo el sanchismo acabe? Porque claro, el Partido Socialista está directamente triturado por esta máquina de poler absoluto de totalitarismo. Ellos piensan que Sánchez es imprescindible. Y Lambán lo ha dicho hoy con mucha claridad en política. Y lo ha dicho refiriéndose a Felipe González porque también lo dijo en su momento. Porque la gente decía, cuando se vaya Felipe, el mundo se acaba. Y Lambán ha dicho, oiga, aquí en política no hay nadie imprescindible. Todos somos prescindibles y por tanto cuando se vaya el señor Sánchez, pues hombre, igual el partido está una temporada en la oposición o mucho tiempo. Pero lo normal es que surja otro liderazgo, esperemos que con más acierto. Un liderazgo más moderado al estilo de Lambán. Fíjese que Lambán es socialista, pero al final terminas diciendo, ojalá todos los socialistas fueran como Lambán o como Felipe o incluso como Guerra. Es que al final es tal el extremismo al que se ha llegado y la fanatización del discurso de Sánchez cada día peor. Que bueno, yo creo que mucha gente dice, ojalá vuelvan aquellos antiguos que por lo menos eran simplemente socialistas.